hoy vamos a hacer un vídeo que nos han pedido y es el quién conoce mejor a daniela vale daniela ha estado esta mañana escribiendo algunas preguntas en el móvil no y aquí las tengo todas y vamos a ver si kathy o yo la conocemos mejor yo creo que voy a ganar si yo te conozco perfectamente pues yo no la conozco de nada no no entonces tenemos estas pizarras en forma de gato tenemos que apuntar las respuestas y luego tú dices que pues te puedes copiar si quieres que a ti pero yo creo que es que es un poco triste copiarse a ti que un padre conozca mejor a su hijo que una madre es triste bueno pero serás el primero que conoces de tu padre sí en serio sí que signos hoy está ahora dudaste pero él está ahora sí soy tauro y vale pues hay por cierto tenéis que suscribiros haciendo clic en el botoncito que está aquí abajo ponen suscribirse seguirnos en instagram y empezamos y vamos a decir bueno ya esta es la más fácil de todo el de todo el mundo mi color favorito color favorito muy que es facilísimo porque no la he cambiado desde 321 rosa 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 un punto para cada uno pero antes era turquesa antes era como hace dos años pero ha dicho que no ha cambiado que a ti pero no sé si no no pero no has dicho que esta pregunta es facilísima porque nunca lo ha cambiado desde hace tiempo a los años no es nada dos años es un montón chicos dos años bueno si es buena parte de su vida vale pues de momento vais 11 si me fuera a una isla desierta que tres cosas me llevaría tres tres cosas pero si luego veo que escriben algo que tiene sentido también diría que sí pero venga tú una cosa más pienso una cosa más a ver a ver a ver uy perdes el tiempo venga a ti se te acaba el tiempo tres dos uno y ya iphone luna erika móvil cargador comida a ver yo lo que he puesto es un barco mi familia y mi móvil tiene sentido bueno el móvil hemos adivinado si el móvil sí para la verdad y que tenías que ver en su pregunta la única cosa que me vale que hago es poco punto o no como quieras vale lo dejamos en que ninguno gana punto sí porque sí vale que seguimos uno a uno de la pregunta cuál es la asignatura que menos me gusta la que menos en menos hoy ya sería más fácil que es más fácil o sea que más te gusta a ti y poco conoces a tu hija pero es porque la profesora no te gusta últimamente la historia ahora me gusta mucho más 21 yo llevo dos a ti aquí vamos a poner los puntos que llevamos a ti pero como que historia se le encanta historia y va a poder biología y luego dije no historia que últimamente estoy diciendo historia has hecho historia has hecho esto entonces yo nunca aquí nunca te pregunto si has hecho biología pero mami un pito la siguiente es muy fácil cuál es mi animal preferido animal o ser mitológico animal 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 1 2 y por ser de los delfín erizo mami así que a ti pero como que el delfín tiene daniela de mascota qué cosa dice daniela que es la mejor mascota del mundo animal no es un satélite de familia y entonces yo estoy pensando pues no sé animal qué animales daniela siempre dice que le gusta unicornio pero si no es ser mitológico o venga va siempre era delfín hola elías bueno es el erizo ya está entonces yo llevo tres y tú uno tres sí que te he dicho que voy a perder vale la siguiente es mi sabor favorito de helado tu sabor favorito de helado daniela me puedes dar un poquito de alguna pista sí claro a veces tú estás por ahí no uno espera dos y tres nube chocomenta ninguna oreo yo siempre pido oreo oreo pero si siempre comprabas todas las galletas o nubes no dices chocolate con venta cuando íbamos a mercadona siempre estabas con helado de nube el azul pero como no hay de nube ahora pido todo el tiempo oreo pero eso no quiere decir que no sea tu favorito pero escucha chocolate con venta no pero un momento espera espera un momento daniela el hecho de que no haya de que no haya de nube no quiere decir que el que hay sea tu favorito bueno pero mi favorito es el oreo vamos a aprender los oreo oreo y tú erizo vale vamos con mi tienda de ropa favorita hay dos opciones uy ¿no es dos tiendas? sí ¿dos? o sea si decís una de esas dos pero entonces no es tu tienda favorita no, si decís una de esas dos o sea podéis decir una de esas dos vamos a ver yo creo ¿podemos apuntar dos? a ver si adivinamos no, una sola no, una sola que si no nos liamos vale una, dos uno, dos y ya Bershka Bershka los dos y la otra y la otra cual era? Sara vale y si hubiera puesto los dos que me darías dos puntos no no hubieras hecho trampa uy se me ha caído esto ahhh ahhh que me ha caído a ver a ver a ver a ver Cati te voy ganando conozco más a tu hija cuatro, dos vale este también es fácil mi estación favorita tu estación estación del año si no de metro del año del año del año puedo poner dos no, no, no es que Daniela todo va por duplicado uno, dos y ya esto es fácil Dani verano, verano bueno vosotros ya sabéis cinco o tres pero ojo que también te gusta mucho el invierno eso sí pero me encanta patinar y todo eso pero siempre que me preguntáis si yo digo verano porque tiene sentido distina, playa, España comentar cuál es vuestra estación del año favorita seguro que el 90 y bueno no, el 90 no pero yo creo que al menos el 70% va a decir que verano y el otro va a decir invierno pues yo por verano a mí me gusta más que verano a mí también a ti que te gusta el invierno seguro en Rusia con 20 bajo cero a mí la primavera la primavera claro porque este cumple es verdad otra vale mi pizza favorita tu pizza sí favorita sí esta es que yo sé que ingredientes no pondrías a la pizza pero no, o sea pizza, pizza o sea la que me piden casi cualquiera uno espera, espera que no está escribiendo muy lenta uno, dos, tres papi tiene razón margarita barbacoa mami papi tiene razón Katy pero barbacoa yo siempre pido barbacoa estoy muy espesa hoy Katy pero escucha escucha escúchame desde cuando cuando vamos a comer pizza Daniela pide una pizza margarita no lo sé nunca nunca estaba pensando el nombre de la pizza también pensaba la pizza la que siempre trae jamón pizza de jamón vesubio o vesubio ¿qué vesubio? barbacoa no, barbacoa yo siempre pido barbacoa aquí hay dos opciones una de esas dos estáis vale tengo más posibilidad ¿a qué país me gustaría viajar? ¿país o lugar? ¿o ciudad? país país sí mira no es un país pero yo creo que sé lo que tú piensas sí uno dos sí uno dos sí ya vale seis no ni uno ¿a cuál? siempre decías que quieres viajar a las Islas Seixas bueno bora bora ay casi esta creo que lo sabéis pero no sé pero vamos a ver mi número de las mi número de la suerte ¿tu número de la suerte? es que estoy tratando mirar es que aquí tengo todas las respuestas no, yo no estoy intentando mirar porque me lo sé de memoria una vez tres ¡3 de 13! ¡bien! yo ya sabía que lo sabríais ¿tú sabías que lo sabía? sí, sabía que lo sabíais ¿7 a 3? no, o 4 yo creo que esta se la sabe ella pero tú no no sé mi talla de zapato no sé, no sé no estoy seguro ¿en Rusia o en España? porque son diferentes en Rusia en Rusia es que en Rusia los números de zapatos son los que serán primero uno menos aquí que en España 37 37 sí es verdad porque aquí los números por alguna razón 8 Daniela lleva 37 y la española será 38 y en Argentina es 40 no son sonidos 41 ¿no? no 42 y en México 43 y en el Japón 36 no, en Japón tiene dos que es muy pequeñitos ni las que esas 26 a ver 26 no lleva ni el callado ¿a qué hora me despierto en vacaciones? no a la hora que te despierta papi exacto es que no te despiertas te despiertan cuando me despierto o sea podéis poner simplemente hora una hora o sea no tiene que ser yo que sé y media no hace falta a ver si ha acertado 2 de la tarde 12 no, no exageres a las 12 a las 13 nos hemos quedado en vacaciones sí ¿tienes 8 ya? claro 8 5 tiene 3 puntos más que tú Dios ¿cuándo he perdido tanto? no pasa no pasa nada cariño lo que pasa es que al día yo estoy muchas más horas con Daniela que tú pero si hacemos el de quien conoce mejor a Erika le conoces tú tenemos que hacerlo vale mi hamburguesa de McDonald's favorita uy yo creo que sé cuál es hamburguesa hamburguesa pero es que no pides hamburguesa hamburguesa pero si tuviera que pedir una hamburguesa evidentemente pedía es que yo puse nuggets porque ella nunca pide hamburguesa entonces y de repente pregunta hamburguesa de McDonald's favorita nuggets ya a ver cuando Daniela pero puedes escribirlo ya he escrito vale venga una, dos, tres Big Mac Big Mac la cheeseburger ¿qué? ¿qué cheeseburger? ¿qué cheeseburger? la cheeseburger bueno el Big Mac con queso he quedado mal quedado fatal no te conoces Daniela ¿qué dices? Daniela siempre pide snackes siempre cuando yo pido de hamburguesa catia hamburguesa es increíble entonces la respuesta correcta es ninguna ¿una? no es su hamburguesa favorita es la que más le gusta vale siguiente pregunta vamos a seguir mi bebida favorita puede ser refresco puede ser otra cosa ¿tu bebida favorita? es que esto es difícil esto es difícil esto es difícil uno, dos y ya aislate Tarjun a ver yo aquí tengo apuntada limonada limonada pero el aislate puedo decir que sí que me encanta así que yo te daría el aislate es simplemente café con leche con un montón de hielo es que en invierno en la calle hace diez bajo cero viene en la cafetería y en la cafetería solo para ella hacen hielo y tienen en las niveles hielo dato curioso dato curioso la única que pide esa bebida en invierno dato curioso nos conocen y se ríen entonces cuando llegamos miran a Daniela entonces nosotros pedimos cualquier cosa y estos dicen y para ella aislate ¿no? sí y Katy pregunta ¿pero tenéis hielo? y dice tenemos una bolsita que compramos ayer para ella exacto o sea compran hielo o hacen hielo solo para Daniela dentro de poco lo van a tener vamos a poder coger nieve ¿y el tarjun no te gusta? me gusta el tarjun es una bebida típica de Rusia que se hace con hierbas vale yo apunto un punto para mí un punto para mí bien bien venga se lo merece gracias de nada vale ¿de qué color me gustaría teñirme el pelo? rubio platino rosa rubio ¿qué? platino pero el platino es rubio rubio así de blanco ¿sabes? o sea no blanco pero rubio pero que no sea amarillo rubio pero no amarillo Dani, ¿tú no me dices que te quiere este rosa? un punto para mí hurra por fin no, no esto no es estoy acertándome no, 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 no me niego estoy al punto por detrás escucha una cosa esto no es quien conoce mejor a Daniela esto es a quien Daniela le cuentan más sus secretos es verdad porque tú a mí siempre me dices que es rosa pero rosa es moda es un momentito de ahí o sea como si me lo o sea si me lo fuera a tenir como para siempre quieres ser siempre rubia me he llenado de rotulador de este siempre de 7 8 a 7 ay Dios mío 8 a 7 vamos a terminar el vídeo bueno no, no, no quedan 6 preguntas bien a ver ¿listas? sí, por favor fácil es para mí difícil es para papi ¿cómo se llama mi novio? ¿cómo se llama tu novio? muy bien ¿tienes novio? otra claro que sí el nombre ¿ya está? 1, 2, 3 no tienes no tienes punto para cada uno bien yo pensaba que ibas a poner nombres no sé pero escucha de hecho a papi le he ayudado diciendo que no tiene novio a mí me has ayudado a mí me has ayudado ¿tú crees que yo no lo sé? que ahora mismo no tiene novio siguiente pregunta ¿cuál es mi fruta favorita? esto todos lo sabéis así sí ahora no voy a fallar ahora lo sé sé que no vais a fallar así que sandía, sandía punto para cada uno no bien no bien no bien no voy ganando yo fíjate tú ya me puse a pensar las últimas frutas que estábamos comiendo la chiquimoya maría con pepitas naranja ahora no hace falta que digáis de qué sabor simplemente mi postre favorito postre favorito sí uno lo está borrando uno no se va a borrar no, no he cambiado de idea pero no es que no puedes cambiar de idea una vez que empiezas a escribir uno dos tres helado helado punto para cada uno es que iba a poner pastel de amapola porque normalmente lo come pero claro no importa el sabor porque no es un postre es que es una minipista pero es que no es un postre un pastel un pastel de amapola no es un postre es una merienda bueno, vale vamos a ver y helado puede ser una sopa si lo dejas mucho tiempo y se derrite quedan tres preguntas así que espera tú no lo has cambiado no importa pero escucha entonces tengo que tener el pie claro sí, hombre es que se me olvida a lo mejor ya no he puesto algún punto por ahí entonces sí vamos un poco raro pero él tiene 11 y ella tiene 10 a ver si se me olvida poner un punto para mí en algún momento si no, 11 a 11 sería bueno, vamos a ver mi cantante favorito o favorita no sé cómo se escribe si lo escribes mal tampoco pasa nada con tal de que se muestre ah, no sí, hago el ridículo ¿se escribe así, Daniela? no estamos escritos si escribe así y E Billie Eilish por favor eso es fácil todo 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 el santo día cantando Billie Eilish tenéis suerte de que no vivís con ella de verdad los que vivimos con ella no sabemos todas las canciones de Billie Eilish sí, sí las enseño ahora sí otro yo no eso dos preguntas mi nota final de matemáticas final del año pasado o de este trimestre o sea de este trimestre cariño del año de este año final de este trimestre de matemáticas sí tú lo sabes estoy 100% yo voleo en Rusia las notas son del 1 al 5 sí la mejor es 5 en serio tú has adivinado 4 a 4 sí a voleo a voleo tú también has adivinado el novio 12 13 vale tu número de la suerte y la última pregunta es mi serie favorita ¿tú qué? mi serie favorita venga tú lo sabes lo hemos visto todos juntos sí, pero hemos visto varias pero uno espera que no lo has creído yo conozco mucho mejor a Daniela Golubeva que su madre ¿cuál será? tengo yo puedo poner cosas genéricas venga tú puedes hacerlo Katy tú puedes 1, 2 y Stranger Things Stranger Things ST ST no es nada ST es Stranger Things Katy y también puede ser yo que sé sopa la tuya ¿qué? sopa la tuya yo que sé pero esto no es una serie yo a lo mejor sí no decir si alguna serie que sea ST ST bueno nosotros por lo menos creemos que vamos 14 a 13 es que vamos 14 a 13 ¿seguro? eso por la guapa ya ah sí pues yo un punto menos porque tengo la camiseta arrugada bueno yipis pues nada esperamos que os haya encantado este vídeo ya sabéis comentar dar like suscribiros compartir este vídeo con todos vuestros amigos que tengáis un año nuevo alucinantemente bueno ese es el primer vídeo del 2020 Katy flipan colores y siempre siempre el 2020 y para siempre ser yipis adiós yo conecto mejor a Daniela que tú Katy y y y y y y y y y